Yo soy Fanel Guevara Guillén, vengo de la Asociación para la Gestión del Agua desde Perú. También represento al Instituto de Promoción para la Gestión del Agua, a la Red Agua Segura, que es una red de 22 instituciones, y al Colegio Nacional de Antropólogos del Perú y al Colegio de Antropólogos de Lima. Nosotros hemos venido a este foro, o yo he venido a este foro, para proponer una metodología que estamos aplicando en Perú para la gestión local del agua. Desarrollamos comités de gestión de microcuencas con la participación de la organización social, o sea, de las organizaciones de base. El Estado, a través del municipio y de los ministerios, que tienen su representación en las localidades, y también las universidades y las empresas, si es que están funcionando ahí. Planteamos que este comité no solo haga el diagnóstico, sino la planificación conjunta, con una visión de 30 a 50 años. Que se supere esta planificación de corto plazo, y que esto se desarrolle con la opinión informada y ponderada de todos los participantes. Para lograr esa capacidad en la gente, desarrollamos un proceso de capacitación en cascada. ¿Qué significa? Se forman facilitadores a nivel nacional, estos hacen su réplica a nivel departamental, esta réplica de nivel departamental se hace luego a nivel provincial y local, y ahí es donde se forman los comités de gestión, que pueden gestionar el agua y el ambiente en coordinación entre todos los actores. Hemos logrado grandes éxitos, estamos en ocho departamentos del Perú, y tenemos diez años trabajando en este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!